Vente, hoy desperté con ganas de verte Ey, tus caricias han dañado mi mente Ey, son para mí, yo quiero tenerte Contigo he tenido suerte, yeah No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en ese labio y me acelero Mira baby que no me enamoro pero Tú me lo haces fácil Ey, tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Ey, quiero sentir tus besos Mil o días No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piense en el verano cuando cae la nieve Más deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú me das amor, le das amor, me das Emilio Díaz, Luciano Acosta Ey, 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 ey Gracias por ver el video.